Sí, estamos con unos ensayos clínicos que forman parte de un convenio entre el CONICET y el Ministerio de Salud de la provincia de Chubut, en el cual ya comenzamos hace un tiempo con el primer ensayo en dolor crónico, probando aceite de cannabis en personas que tienen dolor crónico. Tuvimos muy buenos resultados, los estamos publicando en una revista internacional y ahora vamos a comenzar con el segundo ensayo que es para discontinuación de benzodiazepinas. O sea, son medicamentos que sirven para la ansiedad, pero que tienen algunos efectos no deseados como acostumbramiento y entonces desde el equipo de salud nos han pedido que sigamos con este ensayo para ver si el aceite de cannabis puede ayudar a los pacientes a dejar estos medicamentos de una forma más amigable. Dejar un medicamento que produce adicción, que produce acostumbramiento, como decías, y poder brindar algo más natural, se podría decir, ¿no? Claro, estos son preparados de cannabis ricos en CBD que tienen efectos ansiolíticos, pero como es un fito preparado de planta completa, digamos, las dosis son bastante bajas las necesarias para poder lograr un efecto y eso hace que sean una alternativa no tóxica y más natural y bueno, en eso estamos trabajando, sí. ¿Ya se comenzó con esta segunda etapa? ¿Cuánto tiempo más o menos se sabe que va a llevar? Bueno, tuvimos una primera reunión con los profesionales de la salud que van a estar acompañando desde el Ministerio. El rol nuestro desde el CEMPAT es la provisión de preparados de alta calidad que están medidos en cuanto a los canabinoides principales que contienen, están, digamos, analizados en cuanto a que sean inocuos microbiológicamente, que no tengan presencia de metales pesados, etcétera, con todos los estándares que se necesitan para el tema de cannabis. Ahora, la idea es que una vez que se recluta a los profesionales de la salud, en donde vemos quién quiere participar del ensayo, ellos mismos tienen muchos pacientes que vienen a las consultas y que de acuerdo a los criterios de inclusión van a ser incluidos en el ensayo. Gracias. 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 Gracias.